Vamos a cambiar a otro tema porque, ay, 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 mira, varias cosas que decir de los ventaneando, eh. Vamos a empezar con Bisoño. Bisoño, habemos perdón. Ya lo perdonaron. Ya lo perdonaron. Me encanta cuando se perdona a la gente, la palabra perdón es muy bonita. Ya podemos vivir en paz, ya podemos vivir en paz, la misa ha terminado. Ah, no, ¿verdad? Bisoño ha sido perdonado por los ejecutivos. Ya puede dar comerciales, ya puede decir menciones. Sí. Ya le van a pagar más, ya le va a poder pagar a la, a la de la tanda y todo. ¿Ya ves que? ¿Crees que haga tandas? Es que le debía dos números, le debía dos números a la de la tanda. Y le decía, y le decía, pues es que no puedo anunciar los colchones, aguántame. Y entonces ya está anunciando cosas. Y ya le va a pagar. Sí, sí, ya está anunciando cositas a partir del viernes, ya fue perdonado. Bravo por Daniel. Sí, ya, ya logró anunciar. Vamos a ponerle todos en el chat, bravo. Bravo. Bravo, 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 bravo. Unas palmas porque ya lo han, este. Ya volví, no andaba en ningún lado, nomás que había apagado el micrófono. Ahí te la pasas apagando el micrófono. Sí, me la paso, es que sí, como que no tengo nada que hacer con mis colchitos. Ay, de vidas. No, no se crean. Producer, arregla el micrófono, ya está arreglado. ¿A poco? Ahí está, mira. Te corto, piensa mal y corto, te quedarás, así decía mi abuelita, dice Lilia Loya. Bueno, felicidades a Daniel, que ya lo perdonaron después de lo que le dijo a Seriani y lo suspendieron por los siglos de los siglos. Pues ya volvió, ya le regresaron la palabra, ya le regresaron sus menciones, la vida, la vida le han regresado al buen bisoño. A ver cuánto le dura el portarse bien, ¿no? Porque ya es que. Oye. Bueno, antes. A ver, lo corrieron, lo corrieron, es que no es lo mismo, luego se me va. Lo corrieron de radio. Ajá. Y ya se vino a YouTube, que va a tener programa acá en YouTube. Oye, tanto nos tiró, nos tiró a los que estamos acá en YouTube. Tanto decía que los YouTubers, que no sé qué. Sí, todos terminan cayendo. Mira, ahora sí, Rita Bocchetti nos manda un super chat. Sí. Y nos manda tres euros, muchas, muchas gracias. Rita, que estés muy bien, te mando un besote hasta Italia. Ok. No estaba en el baño, estaba aquí, nomás que le apagué un poquito. Ajá. Eh, ya este señor que me dicen que lo denuncie, pues corro, vuelo y me acelero, eh. Pues hay, mira, es que ya hay varias versiones, chicos. Con lo de Mimi. Hay versiones que me llegan y que me dicen que sí, que sí tiene COVID. Sí, hombre. Ok. Yo les digo que la escuché mormada, o sea, paren bien su orejita y la van a escuchar así como, como, como particularmente, eh, diferente. Ok. Pero aparte en estos tiempos no serían nada raro. Y aparte ella que convió con tantos y con tantas, ¿no? Obvio. Bueno, pues si está enferma, yo, yo, yo confío en ella, yo confío en Mimi, no creo que sea ese tipo de personas. Que se preste para jugar con una cosa tan delicada, ¿no? Y que se preste para algo así. La verdad, yo no lo creo. Yo no coincido con que esté fingiendo, pero, pues bueno. Y que se preste para algo así.